¿Cómo están amigos de Espelas y Cabal? Pues ven es el 3 de febrero del 2024 Por allá nos vemos en los 15 años de Alondra Por allá en el ejido Rancho San Rafael De Tula, Tamaulipas Que bueno, quiero que la da ahí Es el cerrado que está por allá Por el ejido 16 de septiembre Allá en la sierra, por ahí Ahora sí que entramos por el 5 de mayo Y ahí para arriba le jalamos hasta que lleguemos hasta arriba Está un poquito retiradito porque me están diciendo Que sea por Mamaleón, no Es San Rafael acá por la entrada de la laguna Para arriba, hasta donde topemos por allá Y bueno, a las 10 de la mañana Será la misa en la iglesia de San Antonio de Tula, Tamaulipas A las 2 de la tarde por ahí será esa rica comida De Rancho Pureá en el ejido San Rafael Donde por ahí estará amenizando Eslabón norteño Y ya por la tarde en la noche estarán Los residentes del coronel Los invito a la familia Camachos y Fuentes Y allá nos vemos 15 años de Alondra Este 3 de febrero Dios nos bendiga mucho Y arréjame que se alcanzan Y vámonos para la bailega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!